Hola, soy Carlota de España y hoy estoy en París y acabo de terminar de tener un día maravilloso con Paula en un intensivo en el que hemos recorrido la ciudad, hemos disfrutado de los placeres de este sitio maravilloso y me he abierto a recibir todo el apoyo y la transformación que Paula ofrece en este tipo de experiencias. Entonces, vine a ella porque sabía que tenía que trabajar algo que me iba a permitir integrar mi negocio y cómo me relaciono con mi pareja y en la vida y cómo recibo y me abro a recibir lo mejor de otros y de la vida y la verdad es que ha sido el mayor acierto que he podido recibir en este punto. El día ha sido maravilloso, hemos trabajado mucho en cómo empezar a respetar qué es lo que realmente queremos y deseamos en la vida, cómo honrar estas decisiones y estos deseos y cómo comunicarnos a nuestros queridos, familiares, parejas, incluso miembros de un equipo comunicar lo que queremos de una manera en la que conseguimos lo que deseamos pero de una manera muy respetuosa con los que están a nuestro alrededor y así es como se llega al éxito y así es como conseguimos que las relaciones a nuestro alrededor sean muy satisfactorias y que permanezca el amor y la felicidad ante todo. Entonces, gracias Paula por esta experiencia. Os animo a todas las que sintáis que necesitáis desarrollar alguna parte de vosotras mismas, vuestras relaciones, vuestra capacidad de recibir o de expresar lo que necesitáis, incluso de integrar vuestra feminidad en vuestro trabajo y en el día a día. Bueno, Paula es mi apoyo especial y sé que lo puede ser también para vosotras, así que abridos a descubrir todo lo que te hay que ofrecer porque es maravilloso. Gracias Paula y tengo muchas ganas de volver a trabajar contigo. Gracias. 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 Gracias.